Hola, feliz mes de Adar. Aquí estamos buscando la luna. Aquí está la puesta del sol. Como ven, está nublado. Parece sangre. Parece sangre en el cielo. Aquí en esta puesta del sol, aquí precisamente se debe ver la luna. Pero por causa de las nubes, no se alcanza a apreciar la luna. ¡Ah, sí! ¡Qué bonita! Seguido pasan aviones por aquí. Ahí está el aeropuerto de Tijuana. Generalmente aquí despegan los aviones. Y aquí dan la vuelta. Aquí estamos. En este monte venimos todas las mañanas a hacer ejercicio. Grace, Ruth y yo. Es un montecito privado. Se siente muy rico en las mañanas. Y aquí del otro lado observamos la salida del sol cada mañana. Al otro lado del Cerro Colorado. y de este lado podemos ver la puesta del sol. La acabamos de ver. La luna. Se puede notar allí el hilito. Ahí está. Alabado sea nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Elohim de Israel. Nos está sonriendo la luna. Ahí está. Amén, hermanos. Feliz mes de Adar. Último mes del año. El calendario de Yahweh. Que Yeshua bendiga a su pueblo en este mes. Nos dio la oportunidad de ver la luna. aquí en Baja California. La ciudad de Tijuana. Bendiciones y saludos para toda la verdad eterna.